Todos los usuarios que necesiten realizar trámites ante la Dirección de Impuestos Generales, sobre todo aquellos relacionados con el RUT, tendrán que agendarse, esto es a través de los sistemas informáticos electrónicos de la DIAN, tendrán la oportunidad de entrar a través del link y digitar o diligenciar la información que se solicita, que es una información muy básica relacionada con cédula, dirección, teléfono, correo electrónico. Esta información es procesada y se le asigna una cita, pero esa cita es dependiendo de la fecha que escoja el usuario, del día, hora, lugar, porque tiene que determinar en qué ciudad y qué punto de contacto quiere que lo atienda y en esa fecha se debe presentar con todos los documentos 15 minutos antes a las instalaciones y allí se le prestará el servicio. Esto no quiere decir que obligado tengan que agendar cita, porque esta actualización del RUT, estos trámites del RUT, podrían hacerlo utilizando la página web de la DIAN. O sea, allí en la página web también van a encontrar unos links que les permiten actualizar, autogestionar la información que requieren. No necesariamente tienen que acercarse a la DIAN. La invitación es pues para que utilicen los sistemas informáticos electrónicos de la DIAN. ¡Gracias!